Hola, soy Hernán Vilaró, trainer y master coach en programación neurolingüística y te doy la bienvenida a un nuevo video de PNL 2.0. En este video aprenderás, entre otras cosas, qué es el modelado en la programación neurolingüística, de qué forma lleva el fundamento de la psicología cognitiva a nuevos niveles, el motivo por el cual acelerará tu aprendizaje y cómo puedes utilizarlo para ganar más dinero y multiplicar tu autoridad. También aprenderás la estrategia mental que aplican las personas que pueden recordar de forma fácil y sin miedo a fallar. Es la misma estrategia que aplican los campeones mundiales de concursos de memoria versus la estrategia que aplica la gran mayoría de las personas que genera lagunas de olvido sobre ciertos ítems. También aprenderás cómo puedes extraer estrategias mentales de expertos con preguntas sencillas, aún estando en una fiesta de 15 años e incluso con la música a todo volumen. Sí, aprenderás con un ejemplo claro y práctico de un micromodelado que hice en un cumpleaños de 15. Descubrirás también cómo este modelado que extraje fue una de las bases de la mentalidad metafotográfica que aprenderás en esta serie de videos. Revelarás también la clave de los criterios en las estrategias y cómo el aplicarlos, como verás aquí, te permite marcar un fin de una vez por todas a la procrastinación y al perfeccionismo. Si eres una persona que está constantemente posponiendo el comenzar esa acción que te va a brindar beneficios o si no sabes cuándo terminar para lanzarla de una vez porque constantemente te encuentras a ti mismo diciendo no, todavía le falta un poco más, no, todavía le falta un poco más, esto es algo que te va a interesar porque te va a estar ayudando enormemente. También aprenderás nuevos metaprogramas, marcos con los cuales procesamos información y tomamos decisiones que no encontrarás en los libros de programación neurolingüística junto con su aplicación práctica al modelado para que veas cómo estos marcos, estos metaprogramas cambian la percepción y te permiten procesar la información de una forma completamente diferente. Y también aprenderás el paso olvidado en los libros de programación neurolingüística que hace explotar tu motivación, te permite poner en práctica de forma ultra veloz la estrategia del experto, lo cual es absolutamente crucial en el modelado ya que no solamente se trata de hacer una descripción de lo que la persona está haciendo sino de pasarlo por sobre todo, por el cuerpo, instalar la nueva estrategia modelada. Este paso olvidado en los libros de PNL también te ayuda a eliminar mitos que ralentizan tu aprendizaje y automáticamente lleva tu aprendizaje mucho más allá de lo que creías capaz. Como frutilla del postre verás cómo vencer el bloqueo a la hoja en blanco a la hora de escribir y mucho, mucho más. Comencemos. La programación neurolingüística al tener las bases en la psicología cognitiva comparte el principio de que nuestras acciones, nuestra conducta viene de nuestra forma de sentir y nuestra forma de sentir viene de nuestra forma de pensar. Esto es clave porque los expertos que luego vamos a modelar obtienen resultados diferentes y llegan a convertirse en expertos porque piensan de forma diferente al resto sobre lo que hacen. La persona que es experta en programación neurolingüística piensa de forma diferente que el resto. La persona que es experta en la música piensa de forma diferente que el resto. La persona que es experta en filosofía piensa de forma diferente al resto. Es al pensar lo que le permite acceder a otros estados emocionales y por ende mejorar el rendimiento. Y aquí es donde la programación neurolingüística marca la diferencia. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Si es al pensar lo que marca la diferencia entonces no solo apliquemos este modelo a la hora de hacer terapia sino enfoquémonos en qué hacen en cómo hacen y de qué forma piensan los expertos para resaltar para diferenciarse del resto de las personas. ¿Para qué? Para que cualquier otra persona pueda replicar sus resultados o cuando menos pueda acelerar su aprendizaje en esa área. En particular cuando hablamos de modelado la programación neurolingüística estudia qué y cómo esos expertos utilizan el lenguaje qué palabras dicen cómo las dicen y cuándo su lenguaje no verbal también lo estudian su postura corporal su respiración sus accesos oculares las metáforas que utilizan para explicar cómo piensan sobre eso sus programas mentales o estrategias la secuencia mediante la cual piensan y sus metaprogramas los filtros que aplican al pensar y por último sus comportamientos. A todo esto se lo llama modelado y para que lo entiendas a otro nivel te quiero hacer una pregunta ¿cuántas veces has notado que vas al cine vas a ver alguna película con algún amigo familiar ven la misma película o sea la cosa es exactamente la misma y sin embargo al comentarla llegan a diferentes conclusiones conclusiones la otra persona se acuerda de escenas que tú no te acuerdas entonces hay un aspecto si la respuesta completa no está en la cosa si la respuesta completa no está en la cosa en lo que se ve en lo que se escucha en lo que se siente entonces hay un aspecto subjetivo que marca la diferencia cuando hacemos modelado nos enfocamos en extraer qué hace la diferencia subjetivamente en esa persona para luego replicarla nosotros mismos te quiero brindar ahora un muy pequeño ejemplo de la diferencia que puede hacer el modelado correcto en tu vida en este caso específicamente sobre las estrategias antes de comentarte sobre este micro modelado que vas a estar aprendiendo más adelante empiezo haciéndote una pregunta ¿qué haces cuando vas a comprar al supermercado o al supermarket cuando la lista de objetos a comprar supera los 7 ítems? si eres como la gran mayoría de las personas o como yo cuando no sabía la estrategia que utilizaban los campeones mundiales de la memoria escribía en un papel como puedes ver en esta foto aquí ya que no confiaba mucho en mi memoria y el motivo es que me había pasado varias veces de volver a casa y tener que salir nuevamente porque me había olvidado de ciertos ítems sobre todo cuando los ítems superaban los 7 ¿por qué sucedía esto? porque soy una persona tonta porque soy una persona que no puede recordar más de 7 ítems no simplemente ocurría porque estaba aplicando la estrategia equivocada en mi caso lo que hacía era ver la lista visual externo y luego me repetía en voz alta los ítems auditivo externo hay veces en que veía la lista y repetía los ítems en mi voz interna los pensaba internamente de ahí la diferencia y por eso puse A I O A E auditivo interno me lo digo para mis adentros o auditivo externo lo digo en voz alta esta era la estrategia que aplicaba cuando tenía que comprar en el supermercado esta era la estrategia que aplicaba cuando tenía que comprar en el supermercado que repito es una estrategia que funciona bien cuando los ítems son 4 5 6 7 pero cuando sobrepasan el número 7 lo que me encontraba era que volví a casa y me daba cuenta de que me había olvidado varios ítems como me di cuenta de que no era yo el problema no era una persona que no podía recordar que no tenía una memoria de elefante sino que era un problema de la estrategia que estaba aplicando por el modelado verás en la programación neurolingüística lo que hicieron fue modelar las estrategias que aplicaban las personas que si recordaban la lista de los 20 ítems y muchos más detalles para ver si había alguna diferencia y se dieron cuenta que esas personas no aplicaban la estrategia ver la lista de lo que tengo que comprar y repetirme para mis adentros los ítems o repetirlos en voz alta sino que lo que hacían estas personas era ver la lista internamente visualizar imágenes que los hicieran reír o imágenes bizarras y luego se decían internamente la palabra a recordar es decir su estrategia su forma de pensar que les permitía tener la conducta de recordar era así visual externo porque veían la lista visual interno porque visualizaban los ítems a su vez esos ítems que visualizaban los hacían sentir de una forma especial por eso es que buscaban que fueran bizarras o que los hicieran reír tenían que estar unidos a una sensación y por último añadían el auditivo interno o el auditivo externo se decían para sus adentros el ítem que tenían que comprar o lo decían en voz alta ejemplo de esta estrategia veo la lista de lo que tengo que comprar entonces veo el primer ítem que es un tomate entonces visualizo un tomate que comienza a bailar ¿sí? visualizo un tomate que comienza a bailar ¿por qué bailar? porque es una sensación interna y ni bien lo veo al tomate y lo siento me digo la palabra tomate luego visualizo que el tomate se rompe por ejemplo ¿por qué se rompe? porque es una sensación y luego del tomate sale una lechuga por ejemplo y ahí es cuando me digo lechuga y así sucesivamente crea una historia que sigue esta estrategia ¿entiendes la diferencia entre una estrategia y la otra? ¿puedes ver la importancia que tiene el aprender a modelar? compáralas tú mismo visual externo auditivo interno o auditivo externo versus visual externo visual interno quien esté sin interno y auditivo interno ¿entiendes a otro nivel ahora por qué los expertos piensan de forma diferente y la importancia que tiene el modelado para extraer estas estrategias? ¿puedes ver como el modelado es el encargado de rebanar meses y no años de cualquier aprendizaje en el que quieras destacarte? ¿puedes sentir como el modelado es el encargado de llevar tus habilidades a un nuevo nivel actualizando tus modelos mentales cuando estos han llegado a su límite y no te dejan seguir evolucionando como en mi caso esta estrategia me servía cuando los ítems no pasaban del número 7 ahora si los ítems pasaban del número 7 no podía basarme en esta estrategia si o si necesitaba anotarlo bueno ahora tengo una alternativa a eso puedo aplicar esta estrategia este fue un muy muy pequeño ejemplo de la diferencia que hace el utilizar estrategias de expertos comprendes la importancia del modelado y has descubierto ya el verdadero motivo por el cual te dije que va a rebanar años de tu aprendizaje primero te ayuda a ser consciente de tus propias estrategias con lo cual rompes patrones automáticos esta era una estrategia que yo vine utilizando y aplicando durante años de mi vida era completamente subconsciente yo no tenía conciencia de esta estrategia cuando gané conciencia y control de esta estrategia y me di cuenta de los resultados que obtenía y por lo tanto al hacer la comparativa me di cuenta de que esta estrategia era mucho mejor para recordar muchos más detalles cuando apliqué el modelado lo otro que te permite además de primeramente hacer consciente tus estrategias subconscientes es instalar nuevas estrategias entre muchas otras cosas que te ayudan a obtener lo que deseas de forma muchísimo más veloz que antes te das cuenta por qué me apasiona tanto el modelado es lo que dio nacimiento a la programación neurolingüística entusiasmado entonces que te cuente sobre lo que debes hacer para modelar ok comencemos entonces es Gracias.